Everybody go to the disco Los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estas solterias para la calle, es así yo te coja Y te monta en la Mercedes Roja Voy a qué eso abajo se te engoja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los melos te despele la maleta Te acepto porque se olvidó de ti Yo quiero financiarte más yo quiero de ti Tú tan linda con tu pepecito Peti Y esa barriguita con más huevos que te he de Mañanas de 100 minutos Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Y ahora, lujo puro y sin ti, símbolo, mirando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella se va a trabajo con toda su gangue Ahora baila, cuba, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Mi vida pa' que nunca se le acabe a ella Ahora, pero pide otra botella, es que es ahora y de la nota en alta Está feliz si venga ella resalta Y ahora, lujo puro y sin ti, símbolo, mirando la pena a la piel Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Y ahora, lujo puro y sin ti, símbolo, mirando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también Everybody go to the disco Y ahora, lujo puro y sin ti, símbolo, mirando la pena a la piel Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Y ahora, lujo puro y sin ti, símbolo, mirando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música, ella bella como nunca Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también Ahora, pa' ahí ya los días son grises, porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices, esta soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monté en la Mercedes roja, voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te se enloja Pa' que conmigo te se enloja Pa' que trate con los bolos, te despele la malete Acepta pa' que se olvido de tu Yo quiero financiarte, ma' yo quiero dar tu pepe Tú tan linda con tu pepecito, baby Y esa barriguita con más peluco que tiene Mami, where you look? Mañana desayunamos, fructo y look Yo voy a darte, yo solo soy tú Entra en un punto, pero no pague la luz